Él es Justo Colmán, tiene 44 años y es de Ciudad del Este. Es tatuador profesional y canta desde los 40 años. Tiene tres hijos y verlos triunfar es su mayor anhelo. Le encanta el tallerín de carne y su artista favorito es Tony Kitts. Hoy se presenta con la siguiente canción. ¡Dale, Justo! ¡Hueva noche, galera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!